Hoy os traemos... segundos de silencio por el videaco. ¿Hoy qué traemos, Óscar? Os vamos a traer solo una parte de la entrevista para que os quedeis con la mierda de los ratos. Bueno, antes que nada vamos a hacer un minuto de silencio. Ya está, ¿no? Un minuto. Unos segundos de silencio por el videaco. La muerte del videaco. Hasta aquí ha llegado. ¿Qué ha pasado con el videaco? Se ha muerto. Se ha muerto. El videaco se ha ido. El bueno, 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 videaco. No lo vais a ver más. Si lo queréis ver, tenéis que ir a ver videopejos y allí lo veréis. ¿Qué traemos, Óscar? Traemos una entrevista de Pablo Montenegro que le hace a nuestro amigo, ¿eh? Preguntándole sobre su vida. Sobre qué ha hecho, de dónde viene, sus planes de futuro... Sí, sobre estadísticas futbolísticas, sus viajes a Italia... Todo, todo. Porque queremos conocer un poquito más a Eber. Así que... Pero os vamos a traer solo una parte de la entrevista para que os quedeis con la mierda en los latas. Y veamos la parte 2. En el TV. Vamos a ver el vídeo, chicos. Vamos a ver la entrevista de Eber. A ver si lo conocemos un poquito más. El vídeo ya de Eber. Nos encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Dale, vamos. Check this out. Check this out. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos. Yo soy Pablo Montenegro, periodista de Canal 3, Radio 2, de esta ciudad. Ahí está. Ahí está. Probablemente me vean de lunes a viernes a las 7 de la mañana, en Antes de Salir. Es un programa que hacemos hace dos años. Quizás me escuchen en la radio, en Radio 2, a las 9 de la mañana, los domingos, con el Chiqui Baloto. Un lindo equipo, hacemos domingo para armar. Hace 10 años relato fútbol, en Radio 2. Y les juro, les aseguro que jamás sentí la excitación de esta noche. He tenido la chance de entrevistar a Maradona. Lo tuve a Lionel Messi. Pero esto es distinto, es diferente. En mis sueños de relator soñaba con relatar un gol de Diego o una patada criminal de él a un delantero brasileño. No se me dio. Pero esto, lo de esta noche, es una especie de lindo consuelo. Yo quiero que, en este momento de la presentación, todos se pongan de pie, le den una calurosísima ovación al verdadero jugador del pueblo. Es el 4 de la gente. Ya no está en actividad, pero sus jugadas quedan en la retina y en el corazón y en los huesos de sus rivales. Se llama Edgar Carlos Muguel y está con nosotros. ¡Buenas noches! El jugador del pueblo. Sobre todo en los huesos. Entonces, ¿qué es lo primero? Quisiera verlo a Ever para siempre. Con la 4 que se muere en la lateral. ¡Qué exageración, por favor, Pablo! Pero tenés razón. Muchos no me han visto jugar y, bueno, los más viejos tal vez sí. Y hay mucho de leyenda en torno a mi carrera. Sí. Yo tenía cierta tensión en relación a la nota de hoy porque no sabía cómo ibas a reaccionar en realidad. Me habían hablado tanto de vos. Digo, este tipo no me va a dar un abrazo, me va a meter una patada en la canilla. Pero no. Arrancaste bien. Porque hablaste bien. Eso fue cruciado. Si no... El miedo no es sonso. Claro. Es una ley que tienen los periodistas de lisonjear y después ir al hueso. Dorar la píldora. Hay muchos colegas tuyos que son de dorar la píldora. Sí. Pero prefiero el tipo directo, sincero. Que a lo mejor, viste, hay unos que te endulzan la oreja y después fuera atrás. ¡Trac! Si yo decía que vamos a charlar con un asesino, que este Sandori, Miguel, gran periodista de la ciudad, amante del cine, le pregunté y me dijo, este tipo se parece más a Aníbal Lecter que a Franz Beckenbauer. Si yo te digo eso, vos no arrancás así. No, por ahí me planto allá y no salgo. Claro. Y se caga todo. Se caga la función. Se caga la función. De todas maneras, la ovación fue impactante. Te voy a pedir que no nombres a Tessandori porque está haciendo promoción que está en otra obra. Ah, es verdad. Y tal vez algunos de los que están aquí se levanten y yo siento que estaba Tessandori y se me va de la sala. No les da la hora, igual. Bueno. Che, te acostumbraste a lo largo de tu carrera a las ovaciones, ¿no? ¿Qué te gritaba la gente cuando entrabas a la cancha, por ejemplo? No, la gente me ha gritado, por lo general, antifútbol, asesino, huevos fritos. La primera patada va al hígado. Cerro, el terror de las canillas. Pasate a nafta. Y eso para vos era un elogio. Sí, no, el elogio totalmente. Eso es más lento que Only You. ¿Te gritaron eso? Sí, cerrás menos que Pharmacity, me dijeron un día. Claro. Pero bueno, yo soy un tipo consciente de sus limitaciones. Claro. Lo mío no ha sido la técnica. Yo no he sido poco dotado técnicamente, pero le he puesto mucha garra, mucho gozo. Por eso soy un ejemplo también para muchos jóvenes que ven en mí un espejo, ¿eh? ¿En dónde mirarse? Mira, si éste llegó... Claro. Pues es que yo traté de buscar bibliografía, soy un periodista comprometido, busqué tus videos, me metí en algunas hemerotecas de algunas ciudades donde jugaste porque estuviste en Pergamino. Sí. Estuve viendo el Chasqui de Pergamino. Sí, gran periódico. La verdad de pal... ¿Viene Financial Times? Sí. La verdad de pal palá porque jugaste en Altos Hornosapla. Sí, ese es un periódico muy comprometido. Y un amigo tuyo de chiquito me decía, a Ever lo elegíamos primero en el pan y queso. Exacto. ¿Y eso por qué? Para cuidar la canilla. Para no recibir ellos. Era supervivencia pura. Y así está mi equipo, ya no lo pegaba. No había ningún objetivo deportivo detrás. Era bueno, al menos llegó a casa... Entero. Entero. Primero a Ever, después a los buenos. Claro. Hay que cuidar el físico. Ya lo decía el papá de un amigo mío que le decía al hijo, prefiero que llegues a casa sudando y no sangrando. O sea... Corré si se le complica. Claro. Yo, si tenía que correr, corría. O sea... Vos pensá que yo no corría mucho en el campo de juego. Porque no estaba... He dado ventajas en lo físico. Un día el técnico me dijo, Ludoña, sus piques no se miden con un cronómetro. Se miden con un calendario. Usted sale del área en abril y se mueve cuando llega. Claro. Che, las mujeres que están acá, imagino que te deben haber leído en las revistas del corazón. Sí. Sí. Porque son muy conocidos o fueron muy comentados tus amoríos con Perla Caro. Sí. Con Silvia Peirú. Tal Mamilevos. Yo comí muy bien. Comí... Bueno, Silvia Peirú, Naninti Moico. Claro. Acá me comí Gachis Antone, comí bien. Ah, miércoles. ¿Sí? Sí. Bueno, qué... Con Toscanelli hicimos una trifecta alguna vez. Tené cuidado que acá puede haber algún conocido y... Sí, ojo. No, a ver si... Sí, se pudrió acá el mismo. Che, bueno, no. Te decía, vos jugaste de lateral, lateral derecho, el cuatro. Cuatro, lateral. Y si yo tuviera que pedirte que vos te definieras como jugador, porque no abundan los videos. Han sido censurados la mayoría de tus acciones. Sí. ¿Cómo te definirías como jugador? ¿Cuál es la particularidad que tenías? ¿Por qué te fichó Ferro, por ejemplo, cuando te tomaron? ¿A qué apuntaron cuando lo vieron a Ludueña? No sé, la dinámica, los centros, el coraje, la movilidad. No, centro no. Yo tenía menos centro que Vigan. Eso no. No, no. Bueno, yo si me tengo que definir, te diría un cuatro lento, pero con poca proyección. Claro. No tiene nada. Honesto. Ante todo. Claro. Sobre todo honesto. Entré a jugar por mi movilidad. Timoteo Gregorio en Ferro me dijo un día, lo voy a poner a este muchachito, me dice, porque jugamos de incitante, tenemos que ir hasta Pablo Podesta y él tiene movilidad y me sigo. Ajá. Yo manejaba un Rambler ambassador. Claro. Entonces llevé parte del plantel que no había colectivo. Ajá. Ahora, el Rambler ese morfaba, morfaba más que por ser Junior en un tenedor libre, eh. No, no, lo que gastamos para ir a Pablo, mirá, gastamos más que Maru Botana para el Día del Niño, mirá lo que te digo. Che, bueno, pero te sirvió. Sí, por supuesto, fue una puerta, un ingreso, yo me pude mostrar. Después vino todo lo otro, me lo fui ganando la leyenda, el mito, me lo fui construyendo, lo fui identificando. Te voy a preguntar mucho sobre tu viaje a Italia, porque así como lo ven, has jugado en Italia. Lo que pasa es que, en realidad, toda entrevista necesita su marco y yo cometí un error. Empecé a entrevistarte por el fragor del combate. Te dejaste llevar. Sí. Cuando lo tuve a Bausa frente a frente, el patón me dijo, yo jugué 499 partidos. Le faltó uno, mirá. Hice 108 goles. Fui el tercer máximo goleador de los defensores del mundo. Gané dos títulos con Central. Jugué México y Colombia. Ponele, Eber Ludueña, ¿qué diría? ¿Cuál es el palmarés, la estadística de Ludueña? 138 partidos, 37 rojas directas, 74 amonestaciones, un tiro en el palo. ¿Un tiro en el palo? Bandelín derecho. A bandelín derecho. Venía viboreando y yo no la podía calcular bien. Claro. Y la agarré mordida y salió así. 17 fracturas generé. Ah, no en tu cuerpo. No, mi cuerpo es una. Mi única lesión grave deportiva que me dejó de... Estuve tres meses parado. Fue en un partido muy... De los más picantes que yo viví. En una concentración en Chaco Forever. Un partido de chancho va. Ajá. Yo estaba jugando al lado de Falsioni. Sí. Y yo hice así y Falsioni dijo, ¡Chancho va! ¡Pum! Me dinamito la mano. En una bolsa de agua caliente la mano de Falsioni. ¡Ja, ja, ja! Bien. Esa fue la única lesión seria. Y seis veces crucé mitad de cancha. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, las tenés contadas. Sí. Cuatro en jugada. Una a tomar agua y una a buscar la camiseta que se me habían caído. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Sí, bueno, son números. Cada uno. Gracias. Eh... Claro, yo entiendo la ovación de la gente porque esos números son incontrastables. Ahora... Yendo a tu carrera, ¿vos conociste el mundo? Sí, prácticamente viajé por todos lados. Junín, Paraná, pero también. Ajá. Estoy incertita, pero viajó. ¿Córdoba? Casi llegaste. ¡Ja, ja, ja, ja! Casi llegaste. El técnico me dijo, no hay lugar para esto. ¡Ja, ja, ja! Me dijo, bueno. Si no hay lugar en el equipo, yo vengo a sumar, como dijo Pinino Masso. ¡Ja, ja, ja! Son boludeces que suma. Sí, sí, sí. Me dijo, no, no hay lugar en el micro en el equipo y no hay problema. Dice, en el micro no, porque la madre del arquero va para allá y se la queremos llevar. ¡Ja, ja, ja! Va para Enribille. ¿Qué? A James de Camino. No, a James Craig. Va para James Craig. Claro, James. Entonces, dice, tiene que llevar un modular, hay un bayú, lo sigo. Y quedé afuera, pero he viajado un montón. Bueno, en esa historia de viajes caes en Pergamino. Sí. Y jugás en Douglas Hay, el famoso Milan de Pergamino. Sí. Ahí se da una curiosidad, que yo te la quería preguntar. Porque, mirando los diarios de la época, el presidente te declara intransferible. Pero, de repente, se da el viaje a leche de Italia. Eso fue una contradicción. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que te declaran intransferible? Yo fui intransferible. En Douglas Hayes yo era intransferible. Y a mí me lo dijo el presidente. Y un día me dijo, se sentó, así me iba con los ojos llorosos. Me dijo, a ver a Ludeña, me dice usted, es intransferible. Lo fuimos a ofrecer por todos los pueblos, por acá, a la Liga, acá, en todos lados. Y no hay quien lo quiera. Entonces lo podemos invocar a nadie. Sí. Pero, ¿los otros clubes te habían visto jugar? ¿Preparaste algún material? No sé, tu representante no me pidió. Yo armé un VHS. Para mandar. Lo mandé afuera. ¿Vos lo armaste vos? En pal. Sí. Lo edité con un muchacho que hacía sociales allá en el barrio nuestro, allá en el Chisortu. ¿Y qué le pusiste? Hacía sociales muy bien. No, música de Banger y yo sacando un lateral. Muy emocionante. Yo sacando un lateral. Lo demás, ¿no? Te cobraba un mango más, pero le ponía música, ¿no? Claro. La cosa de fuego, todo. Era para comprarlo al toque, vos veías eso. Pero lo mandó en pal. No lo pudieron verlo. No sabía nada. ¿Se escuchó la música? No sabía el vídeo. Claro. Lo usaban de magazine para la música, bueno. Bueno, entonces, el presidente te declara intransferible y ese tipo no se vende. Y de repente aparece jugando en el Leche de Italia. ¿Cómo es eso? Y porque compran a un compañero mío, Mecina, lo pagan 1.996.000 liras. Pantadona. Pero giran 2 millones de liras. 1.996.000, giran dos palos, quedan cuatro devueltos. Cuatro mil liras que había que volver, y no había liras. Y dice, mandaron a él. Ajá. En el pergamino no había peso, era del lira, no había nada. Entonces, un hombre ahí del tesorero, que era un tipo de negocios. Un hombre de dinero, del mundo. Un vivo. Claro, un tipo que estaba muy vinculado. Volvía mucha guita. Claro. Tenía ahí una mercería muy grande. Había hecho mucha guita con la cinta bebé, el cierre de lámpago allá arriba. Sí. Y era un visionario. Él compra el velcro, el primer velcro que entra en Argentina. Dos containers de velcro. Cuando estalló el velcro. Pum. Claro, hizo la diferencia. Se hizo... El rey del velcro. Se hizo el buen económico. Se hizo el buen económico. Claro. Entonces, un tipo de número dice, hay que devolver 4.000 liras. No hay liras. Mándemos a las dueñas. Y yo voy como vuelto, ¿entendés? En ese paquete que se hace. Claro, claro. Bueno. El caso es que fuiste. La cuestión es que te tocó viajar a Italia. Exacto. Te vas a Italia acompañando a Messina. Sí. Imagino. Avión de Air Italia. O Alitalia. 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 Primera. ¿Y los dos en primera? No. Sí. Ellos dos en primera. Él es el representante. Los dos en primera. ¿En la bodega, no? ¿Y vos en qué fuiste? En Económica, atrás. ¿Solito? Y yo no tenía representante. Entonces, le fui a buscar a mi cuñado, Rigatuzzo. Y le digo, escúchame, Héctor. ¿Vos qué tenés que hacer ahora? Y yo se iba a la heladería. Y ya después quedó. ¿En la heladería tenía? Le digo, ¿hablas italiano? No. No importa. No vamos a buscar. Yo algo italiano hablaba. Vos estudiaste un poquito antes de viajar. Un poquito. Italiano, ¿eh? ¿Qué palabras tenías, por ejemplo? Supongamos, llegabas a una comunicación. ¿Qué palabras le tirabas? Calcio. Catenaccio. Si me lo hice, la norma. Matistuta. Claro. Chamó. Ya está. Ya está. Te manejas. Escudetto. El tono es fundamental. Un poquitito, ¿eh? Ahí. Con Francescoli. Se ha quedado un poco así. Nos hemos quedado con ganas de que acabe la entrevista. Ya hemos conocido un poquito más de la vida de Ever. Sí. Bueno, hemos llegado hasta Italia. Hasta Italia. Buscaremos a partir de Italia a ver qué es lo que pasa. A ver si podemos enseñárnoslo. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí la vida y obra de Ever. Madre mía. Es un desastre de futbolista, ¿eh? Sí, tío. Es todo lo que no un futbolista debe ser. Pues es eso, sí. Por eso se ha hecho tan famoso. Sí, sí. Es muy... A ver qué futbolista como él se hace tan famoso. Aparte que él lo busca bien porque es un proyecto de... Era intransferible. No era intransferible. No me quería nadie. Tienes que hemos ido a todos los clubes a ofrecerte y no te querían. Por eso no se podía transferir. Bueno, pues nada, chicos. Que si queréis que hagamos la segunda parte que tenéis que hacer, dejádnoslo en los comentarios y dejadnos mucho, 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 mucho. Suscribiros al canal. Dale a la campanita. Dejadnos un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.